Puedo que use... A ver, una cosa. Me ha parecido ver que decíais que volviera a Ciudad Raíz. ¿Para qué exactamente? Voy a Mega Volar, pero... ¿Qué pasa con...? Eso. Que... Que hay que volver a Ciudad Raíz por algo, por lo de la Mega... Podría ir a ver a mi padre un momento. Voy a volar primero, normal. Luego Mega Volaré. Para que me explique mi padre lo del ferry este que puedo tomar ahora. ¿Es en Pueblo Escaso o es en Ciudad Petalia? Creo que es en Ciudad Petalia donde estaba. Oye. Creo que era aquí. Espero que fuera aquí. Paparl. Me han dado una cosa que no sé lo que es. Hola, Anderson. ¿Cómo te va? No sabes lo orgulloso que me siento de que mi hija sea toda una campeona. Sin embargo, no pienses que tu camino como entrenador acaba aquí. Cuando uno llega a la cima se da cuenta de lo vasto que es el mundo que se enciende a sus pies. Pero mucho que le queda por recorrer. Quiero que sigas entrenándote, fortaleciéndote día tras día, creciendo como entrenadora y como persona. Yo te apoyaré siempre. Eso que ya pasé es un ticket e-on. No sé cómo lo has visto, pero sí. No había visto uno de esos desde hace 11 años exactamente. Es el billete necesario para llegar a la Isla del Sur. Solo pueden usarlo aquellos cuyo vínculo con sus Pokémon es lo bastante poderoso para desatar la Mega Evolución. ¡Ah! Esa Mega Pulsera que llevas a la muñeca es la puerta de que puedes invocar la Mega Evolución. Muy bien. Sígueme, Anderson. Vaya. Me van a obligar. ¡Hombre! ¿Es el SS Marea? Dime qué es el SS Marea. ¡Oh! ¿Y ese billete? Ahm. Ahm. Creo que la azafata en realidad era un rudo marinero todo este tiempo. No sé cómo se ha hecho pasar por azafata, pero creo que lo hemos descubierto en el acto. ¿Con qué te gusta vestirte de mujer? ¿Eres tú la dueña de ese billete extraño? No. Tu destino es la isla diminuta situada hacia el sur. Un viaje a lo desconocido. El sueño de todo marino adventurero. Sube a bordo. ¿Vamos a coger el ferry gigantesco para ir nosotros nada más? Que somos los únicos que tenemos el ticket. Aquí te espero. Cuídate, Anderson. Y disfruta de tus combates. Esto no será... No me estoy metiendo en camisa de once varas, ¿verdad? Hola. Es la misma isla de Latios y Latias. ¡Soltad, Anclas! Hemos llegado aquí a la isla del sur. Si quieres abandonar la isla, ¿sabes dónde encontrarme? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero creo que vamos a capturar a Latias para hacerle compañía a Latios. Me gustaba más Latias. Así que no veo por qué no. Vamos a guardar solo por si acaso, porque la he podido liar parda. Y esto va a ser una pausa de capturar probablemente a Latias. O sea, la isla es la misma. Vamos para allá. Un poco... De improviso. ¡Latias! ¿Puedo capturar a los dos en la misma versión del juego? ¿Qué demonios es esto? ¡Hola! Que me han dicho que quieres hacerle compañía a Latios. ¡Supongo! Te... Te vendría que haber puesto a Latios delante. ¡Latias! ¡Buenos días! Vamos a... Por lo menos aquí lo tenemos que capturar de forma legal. No es como mi uno... ¡Nivel 30! ¡Ups! ¡Esto...! ¿Por qué demonios no he ido a aprender falso tortazo de una vez? ¿Por qué demonios no habré ido a por Latios? A por falso tortazo, joder. ¿Qué puedo hacer que no te afecte? Mega evolucionar. No. Cometa Draco. Te mata de una. Psíquico. Tal vez no te... Seguramente no te mate de una. Vuelo... No sé, voy a hacer psíquico. A ver. Por favor no lo mates. Lo va a matar. Está muerto. Tengo demasiado nivel. ¡Uf! Gracias a Dios. Pulso cura. Bien. Bien. ¿Por qué me estás...? Ah... Creo que no has entendido cómo funciona esto. No tienes que curarme a mí. Tienes que curarte tú. Y entonces no te mato. Pero voy a tener que empezar a tirar Pokémon. ¿Qué le puedo hacer que no le vaya a matar? Si es que no tengo nada. Todo el resto le van a matar, yo creo. Nada más que por la diferencia de nivel. Tengo que ir a aprender falso tortazo. Es una cosa que quiero hacer de algún día. Lo prometo. Voy a tirar una Master Ball. Pero nada que le den... Toma una Honor Ball. Es blanquita. Seguro que te gusta. Seguro que le encanta. Una Honor Ball de mierda. Que me la han dado gratuitamente. Estoy seguro que va a capturar a Latias. ¿Ves cómo la ha capturado? No sé por qué lo he intentado exactamente. Pero ha sido un intento. Por lo menos no me lo regalan. Pero es que me han regalado Latias. Puedo coger a los dos. Esto es inaudito. Porque actúan los dos legendarios a la vez. Vamos a usar una Poké Ball en serio esta vez. Por ejemplo, Ultra Ball que tengo 60. Venga. Empecemos a gastar Ultra Balls. Joder. Por lo menos es como que es más efectiva que la Honor Ball. Por Dios. ¿Vas a seguir quitándome vida y curándomela cada turno? Porque está empezando a ser ridículo. Pero métete mi Poké Ball. Esta vez ha aguantado un poco más dentro. Y vamos a spamear el botón A una y otra vez. Hasta que sea irremediable. Vas a ser capturado eventualmente. Ojalá tuviera algún... Míralo. Me quita vida. Me cura la vida. Está en un conflicto. No quiere ser capturado. Pero a la vez no quiere maltratar a Latias. Es el romance entre Latios y Latias. Que tienen ahí. Y le impide hacerle daño. Me ha intentado hacer pulso. Cura otra vez. Hasta no quiero hacerte daño. Pero a la vez tampoco quiero que me captureis. Es que no le puedo quitar más vida. Si se curara él a sí mismo le podría hacer otro psíquico. Y a lo mejor quitarle un poco más. Pero si es que lo voy a matar. Casi. Oh, me ha quitado vida. Seguro que no me la curará después. Me está bajando ataque especial. Sigue bajando ataque especial. Que a lo mejor te puedo hacer otro psíquico. Pero aún así... Voy a tener miedito de hacerte otro psíquico. Tú sigue. Sigue haciéndome bolas de estas. Corre. Cuando vea que no me puede bajar más el ataque especial. Le hago otro psíquico. No me quiero arriesgar. Pero aún así puede que lo mate sin querer. Seguro que hago crítico. No falla. Latias y Latias son hermanos. Es todo de los Pokémon. Seguramente. Aunque sean hermanos. Creo que ya no me ha bajado más el ataque especial. Pero aún así voy a esperar. Y son asexuales. Pero aún así. Seguro que están enrollados. Probablemente. Bola neblina. Asegurarme que no me baja ya más ataque especial. Aunque creo que es una probabilidad. Simplemente de que lo baje. Vamos a intentarlo. Psíquico. No se te ocurra matarlo. Bien. Bien. Esto está mejor. Esto está mejor. No le hagas otro psíquico loco de la vida. Más Pokéball. Se he gastado ya 10. Con la tontería. Pero merecerá la pena nada más que por tener a los dos colorines. Al azul y al rojo. Que hacen un contraste estupendo. Ah. Venga ya. Ay. Ganas de perder el tiempo. Hazme un pulso curanda. Que me estás empezando a quitar vida ya. Vaya por Dios. Sigamos a lo nuestro. ¿Tienen sexo definido? No me había fijado. Pensaba que eran sexuales como todos los legendarios. Estarlos quietos. Míralo. Y al final me acaba curando. ¿Qué cosa? Es verdad. Ryanair es macho y Latia se sembra. Extraño. Nunca me había fijado. Como suelen ser asexuados los Pokémon. Los legendarios, quiero decir. Había asumido sin mirar siquiera. Que eran... Pero entonces oficialmente sí que Latias es tía. Latias es tía. No estaba... No me había fijado nunca. Que ya más vida no te puedo quitar. Literalmente. O sea que tú sabrás. Latias. Podemos estar aquí todo el día. Yo no tengo nada mejor que hacer. Nada más que spamear el botón ahora. No me gastes otras 40 Poké Balls. ¿Vale? Porque ya no me quedan. Eh. Joder. Se va a hacer derrogar. Pues no tengo parálisis ni tengo nada. O sea. Literalmente no tengo ningún Pokémon. Para... Para... Para hacer más fácil las capturas. No tengo nadie que duerma. No tengo nadie que paralice. No tengo falso tortazo. Y ahora van a salir en la... En el episodio de Delta van a salir un montón de legendarios. Que no voy a poder hacer nada para hacer más fácil que sean capturados. Y este tío se está riendo de mí ya a base de curarme. Te curo. Te pego. Te curo otra vez. Y así estaremos todo el rato. Por lo menos no lo voy a matar accidentalmente a este. Barra a esta. ¡Guau! Con que sostenemos, eh. Pero es que es muy ridículo. Esta pelea es súper ridícula. Es absurdo. Se me va... Se me está cansando el dedo de darle al botón. O sea, voy a poner una demanda a los creadores de Pokémon por daño físico. Y emocional también. Porque me cuesta darle mucho al botón A para capturar. Me quedan 42 Ultra Balls ya. Voy a empezar a usar Poké Balls extrañas. Nido Ball o algo así. Es un pájaro prácticamente, ¿no? Una Nido Ball. Solo porque sí. Me está empezando a quitar más vida. Por los críticos. Joder. Pokémon no. Vamos a usar... Una Nido Ball. Es un pájaro. Y es bueno contra Pokémon... Salvajes de nivel bajo. O sea, esta Pokémon es una mierda para él. Da igual. Más Pokémon raras. ¿Qué podemos usar? Eh... Maya Ball. Con Pokémon de tipo agua y bicho. Perfecto. No es ninguna de esas dos cosas. A por él. Así podemos ponerles... Poké Balls customizadas a la gente. Si colara. Pero evidentemente no va a colar. Si es que me sigue curando. Esto es ridículo. Se va a quedar sin PPS. Es que me cura todos los PS. Super Ball. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Mira. Tiene los colores del otro Pokémon. No del tuyo. Se ha capturado. Es ligeramente peor al máximo la Poké Ball. Fantástico. ¿Ves? Con Poké Ball personalizada y todo. Una Super Ball que es peor que la Ultra Ball... Esto es absurdo. Es todo al azar y ya está. Bueno. Después de unos minutos musicales... ¿Cómo le ponemos...? Es el Pokémon E.O.N. No me había fijado que Latios y Latios salen Pokémon E.O.N. Latios es sensible a los sentimientos de la gente. Por eso no le gusta pegar a Latios. Y le acaba curando. Pero vamos. Siguiente. ¿No? ¿Mote de Latias? Si Latios es Ryanair, Latias tiene que ser algo parecido. Facilísimo. Ya digo. Ha sido a la primera con una Super Ball ni siquiera con una Ultra Ball. No me he tirado media hora. No he gastado 20 Ultra Balls. Es mentira. ¿Iberia? Hay muchos Iberia. Debería llamarle Iberia. Solamente... ¿Iberia sigue existiendo? ¿O se fusionó con alguna otra? ¿O algo así? No me acuerdo. Y tampoco a lo mejor es tan realmente importante. Iberia. Pero yo juraré que hubo alguna noticia que se fusionó con alguna. O absorbió alguna compañía Iberia. ¿La compañía esta inglesa puede ser? Nada sé. ¿Qué más da? Iberia. ¿Esté desaparecida o no? Iberia. Definitivamente. Eh... Latias ha sido transformada. Dejar... Eh... La Latia... Eh... Latias. La caja 4 está ocupada. Eh... Allá con el suelo. Rocío Bondad. Esto no sé lo que es. ¿Será la mega piedra de Latios y Latias? No estoy seguro. Pero bueno. ¿Y esto qué es? Los sueños son un mundo aparte. Recuérdalo. Gracias, piedra. Eh... Supongo. Bueno, vale. Pero esto ha sido por cruzarme con gente con la 3DS en el bolsillo. El otro día cuando me tuve que ir... Me tuve que montar en el 3DS, me llevé la 3DS. Aunque no la encendí. Debió ser entonces cuando hice lo de los encuentros con la gente. Había muchos chiquillos. Pero bueno. Eh... ¿Qué? ¿Quieres marcharte ya? Sí, he conseguido a otra compañía de... Estamos aumentando nuestro... El mercado de líneas de aerolíneas. Y vamos a dominar el mercado de los vuelos internacionales. Que se va a cagar esto. Podemos elegir ahora mismo con cuál Pokémon volar. Y el rocío bondad. Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Alguien me lo explica? Es el equipable, ¿no? Pero no es lo que le hace mega evolucionar, ¿no? Es su equipable que tenían antes, ¿no? Para que fueran mejores. No me acuerdo. Hola de nuevo, Andersen. Ya veo que has encontrado ni más ni menos que hace Pokémon Neón de la Isla del Sur. ¿Valvemos al gimnasio? Ya lo creo. Ahora tengo a dos chetos legendarios muy iguales. Pero ¿qué le iba a decir? Tu encuentro con Latias es como un milagro. Por segunda vez. Es un gran acontecimiento que nunca olvidaremos. Espero que a partir de aquí... Bla, 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 bla. Fantástico. Te dejaré con el hombre ese que estás ahí tan a gusto de la mano. Y no juzgaré qué estás haciendo. Y yo me voy. Pero... Es para chetarlos, ¿no? Pero no puedo equiparles a la vez que la megapiedra, creo. No sé. Pero bueno. Lo que quiero decir. Que debería sacar a Latias de la caja número 4. Solamente por respeto a la pareja. Porque dejamos a la vaca mello junto con el perro toro este. El toro perro. Y solamente por respeto. Oye. Que estás aquí. A ver. Lo primero. Juntaros un poco más. Perfecto. Ahí. Latias. Estás en medio, ¿sabes? Estás dejando... Estás interrumpiendo el romance. Y no lo aprecian. Así que ya está. Fantástico. Hola. Hay mucho tipo de Pokémon. Como estabas en el sitio este pensaba que me ibas a dar alguna otra cosa como la recepcionista de antes. Así que nada. No me interesa el tutorial que me tengas que decir. Gracias. Voy a guardar por si acaso. Aunque he gastado 700 millones de bolas. Y debería comprar unas cuantas. Voy a aprovechar este momento para comprar más Pokéball porque realmente no sé qué tenía que hacer. Falso tortazo. ¿Dónde voy a aprender falso tortazo? Por cierto. Voy a comprar Ultra Balls. Y puede que haga una Super Balls. Solamente porque sí. 39. Es un buen número. Iba a preguntar. ¿Dónde estaba el que hacía recordar movimientos antiguos? ¿Era en la ciudad principal? O sea, mirando el mapa. ¿Por qué ha cambiado? Ah, vale. Mirando el mapa en... Ciudad Malvalona, ¿puede ser? ¿Alguien recuerda dónde está? Ah, lo pone ahí. Centro Pokémon, tienda Pokémon. Malvalona, tutor de movimientos. ¿Es el tutón de movimientos o es...? Tiene que ser recuerda movimientos, ¿verdad? Recuerda movimientos, pueblo pardal. Voy a ir aquí porque hice que no aprendiera falso tortazo. Y ahora sí que quiero que lo aprenda. Así que voy a ello. Y me parece que este tío pedía escamas corazón, pero debería tener una. ¿A dónde estamos...? No, pienso entrar aquí. Tengo alergia a eso. Recuerda movimientos, perfecto. Si no me interesa tanto realmente recordar el movimiento. Siendo honestos. No me hace tanta falta. Soy el recuerda movimientos. Me sé todos los movimientos, todos. Puñetero Pokémon fan. Sí, tengo escamas corazón. Desgraciado. ¿Era realmente este tío todo el rato? ¿Recuerda movimientos? No lo recuerdo. ¡Grahim! ¿Qué movimiento quieres que recuerde? Falsotortazos y ahí está, vamos. Anda, tiene psico corte aquí. Pues esto me interesaría. Falso tortazo. No puedo olvidar golpe roca, que no. No puedo olvidar golpe roca. Tendría que ir a la otra ciudad, hacer que olvide golpe roca y hacer que vuelva a aprender este. ¿Me hace falta golpe roca en el episodio Delta? Voy a suponer que no. Porque siempre puedo volver a aprenderlo. Y no quiero deshacerme definitivamente. No quiero deshacerme de bocajarro. Beso drenaje. A lo mejor puedo olvidarme de él. Voy a quitarle beso drenaje. No quita mucho. Tiene potencia 50 solamente. Luego, si veo que tal, le quitaré golpe roca. Pero por no tener que dar 100 viajes, voy a olvidar beso drenaje. Por utilidad, simplemente. Falso tortazo. Y le he dado la escama corazón. Y creo que solamente tenía una. Pero bueno. Si veo que tengo más, luego le puedo quitar golpe roca y ponerle psico corte. Porque psico corte es igual a bueno. O quitarle psíquico. Porque soy físico. Pero ya eventualmente. Vale. Siguiente paso del viaje, ¿alguien lo recuerda? Porque yo evidentemente no. Memoria, ¿qué es eso? A ver. Tengo la flauta misteriosa. Esto no es la flauta misteriosa. Pero las antenas de la hormiga atómica también me pueden servir. Para encontrar una pepita. Que nunca venderé. Fabuloso. Y si ahora utilizo lo que quería utilizar antes. ¿A quién llamaré? Ah, a latios. Me pregunto si... Si he hecho a latios o algo así. ¿Vendrá a latias? Nah, supongo que sea como que lo liberas. Gracias.